Al acercarse el 14 de febrero, el comercio se intensifica en varios lugares de la urbe. Es el caso del centro histórico donde alrededor de 20 comerciantes ofrecen una variedad de productos alusivos a la fecha. Nosotros por esta fecha ofrecemos lo que es fundas, peluches, tarjetas, todo lo que es afines en adornos para el Día del Amor y la Amistad. Aquí nos indicaron que se pueden encontrar artículos desde 50 centavos para obsequiar en esta fecha especial de San Valentín. Económicos, prácticamente económicos, 50 centavos, un dólar, dólar 50, tres dólares, según el producto que quiera llevar. De esta manera hacen una cordial invitación a los ciudadanos en general a darse cita a este lugar, ya que atienden desde las 7 horas hasta las 22 horas y cuentan con la seguridad respectiva del caso. Invitamos a todo el público presente que venga a vernos aquí, nuestros clientes, aquí a la Sucre, entre Padre Aguirre y Benigno Malo, a comprar nuestros productos. Invitamos a todos que vengan a ver lo que mejor les guste para que lleven para sus seres queridos.